Padre justo Dios de misericordias te damos gracias que nos permites estar congregados para adorarte Señor para honrar tu nombre Padre para bendecir tu nombre glorioso Señor no hay nada que tú no puedas hacer Padre porque conocemos que eres el Dios todopoderoso el Dios que es especializado en hacer lo imposible Padre un Dios que sana un Dios que libera un Dios que rompe cadenas un Dios que viene pronto muy pronto por su pueblo Aleluya te adoramos y te bendecimos Padre nuestro perdona nuestras ofensas y perdona a los que nos han ofendido cubre con tu sangre preciosa cada vida preciosa que está en este lugar que tu gracia Señor los toque, gracia los inunde de tu poder en el nombre de Jesús danos oídos para oír y ojos para ver y corazón para entender Señor háblanos en tu palabra ministranos en esta noche en el nombre de Jesús danos esa porción que tú tienes para nuestras vidas y prepara nuestras vidas Señor para esa pronta venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén denle una ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga aleluya Dios es bueno gracias Señor, aleluya saluda que está a su lado y dígale Dios es bueno ¿cuánto creen que eres bueno Iglesia? amén, tome su asiento por favor y vamos a abrir nuestras Biblias Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 7 profeta Ezequiel, capítulo 7 profeta Ezequiel, capítulo 7 gloria al Señor gracias a Dios por su gran misericordia Ezequiel 7, verso 23 Ezequiel 7, verso 23 haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia otra vez haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia esta palabra me dio el Señor y me dijo que les enseñara un modelo de oración a la iglesia para que la iglesia lo ponga en práctica por los días que vienen la puerta se está cerrando la puerta se está cerrando queda muy poquito tiempo sabemos que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario entre dos ladrones y luego fue sepultado aleluya sabemos que la tumba está vacía y la cruz está vacía cuando Cristo dijo una palabra poderosa consumado consumado es aquí estaba cumpliéndose un tiempo profético en el reloj de Dios hay dos tiempos y que la iglesia lo tiene que conocer está el tiempo profético está el tiempo cronológico el tiempo profético suele detenerse pero el tiempo cronológico nunca se detiene el tiempo profético entra dentro del tiempo cronológico el tiempo cronológico es este tiempo que nosotros medimos pero el tiempo profético es una intervención de Dios en los asuntos del hombre y Dios intervino en los asuntos del hombre y cumplió 69 semanas de la profecía había una profecía en Daniel capítulo 9 del 27 al 24 que habla de las 70 semanas y habla de que habrían 69 semanas y se detendría el tiempo y quedaría la semana número 70 o sea una semana para cumplirse que una semana significan 7 días pero en ese tiempo en ese momento cada día se toma como un año así que serían 7 años cuando Cristo Jesús dijo esta palabra profética consumado es Él estaba dando una palabra le invito a ir a Daniel capítulo 9 después de ese quiere está Daniel aleluya Daniel 9 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad uno para terminar la prevaricación uno para terminar la prevaricación dos poner fin al pecado tres expiar la iniquidad cuatro traer la justicia perdurable cinco sellar la visión seis sellar la profecía siete ungir al santo de los santos 70 semanas se iba a proponer Dios para terminar la prevaricación poner fin al pecado para siempre cuando Cristo murió en la cruz para el pueblo de Israel Dios dijo consumado es y Dios abrió la puerta y comenzó en la cruz del Calvario el tiempo el tiempo de la gracia que es el tiempo de la iglesia para todas las naciones de la tierra será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto ida a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra dijo el Señor por tanto ida a las naciones y la iglesia salió a todas las naciones predicó la palabra y este tiempo de la gracia tiene que detenerse porque hay un embarazo que está naciendo a lo que la Biblia le llama en Mateo 24 donde dice señales antes del fin habla sobre los dolores de parto los dolores de parto que en este momento hay en la nación de Israel y en las naciones gentiles del mundo esos dolores de parto son nada más y nada menos que el pronto alumbramiento van a haber dos alumbramientos un alumbramiento el mundo gentil el mundo el planeta tierra va a soltar a los muertos y va a soltar a la iglesia del Cordero se va para el cielo un alumbramiento y otro alumbramiento es el tiempo de Israel donde va a dar a luz al anticristo y va a aparecer ¿está escuchando? entonces los dolores de parto que está sufriendo la tierra es porque hay algo que está empujando y lo que está empujando está moviendo la gracia de Dios hacia el final y no habrá más tiempo por más que clamemos a Dios roguemos a Dios el Padre ya está viendo que en el cielo no hay nada que lo detenga porque Dios tiene una agenda que cumplir y la agenda de Dios va marcando la evangelización a todas las naciones y la hora de los acontecimientos Dios ha dado órdenes a las columnas y a los prints que sostienen las deidades de Dios que sostienen los asuntos de Dios en los cielos un día un día hablaremos profundamente es muy profundo para hablar de eso ahora un día nos prepararemos para entender eso pero Dios da órdenes y cuando Dios da órdenes hay alguien que dice Señor ya hice lo que me mandaste hice lo que me dijiste y lo que Dios le dio órdenes para Israel le dio órdenes para la evangelización del mundo le dio órdenes a los demonios a los ángeles para detener a los demonios le dio órdenes a los siervos de Dios para predicar la palabra y todos se están presentando delante de Dios diciendo Señor está cumplido Señor está cumplido Señor está cumplido por lo tanto Dios no tiene más recursos en el cielo los recursos de Dios se están terminando en el cielo porque el tiempo de Dios está cumplido se ha cumplido la predicación se ha cumplido los tiempos de la ley para Israel se ha cumplido la evangelización del mundo se han cumplido las señales en el cielo en las estrellas en el mar en la luna en los vientos en la atmósfera en lo visible y en lo invisible en todas cosas se ha cumplido por lo tanto todas esas cosas que han recibido órdenes para que tú debes de hacer esto habrá tormentas huracanes tú vas a hacer esto habrán terremotos y peces tú habrás esto habrá maldad en la tierra tú habrás esto y controlarás esto hasta tal punto te permito que hagan guerras y terremotos hasta tal punto te permito que hagan huracanes y tornados hasta tal punto te permito que vengan pestes a la tierra porque está la iglesia entonces ahora que están soltadas porque está el misterio de la iniquidad andando en la tierra y Dios los ángeles se están conteniendo ellos fueron liberados para provocar las señales antes del fin ¿quién provoca las señales antes del fin? terremotos hambres y peste Dios no Dios es amor ¿quién fue que provocó en Egipto todas las cosas que sucedieron? Dios Moisés no a la voz de Moisés Dios contestó pero Dios comisionó Dios comisionó a un ejército de ángeles destructores ¿cuántos le hicieron eso en la escritura? Dios envió a un ejército de ángeles destructores para ejecutar juicio en la tierra y Dios ha dado órdenes a los ángeles bueno permítenle a los destructores que hagan esto permítenle que destruyan el mar hasta aquí mientras está la iglesia cuando la iglesia no está aleluya entonces se va a soltar la ira de Dios y él va a volcar las copas de la ira sobre la tierra pero ¿quién va a ejecutar la ira de Dios en la tierra? ejércitos destructores ¿está escuchando? y en el cielo ya están los recursos de Dios agotados y están todos diciendo Señor se ha hecho como mandaste han habido peste y hambre y terremotos pero los que producen peste y hambre y terremotos quieren más y el Señor dice no mientras está en la iglesia por lo tanto hay dolores de parto ¿cuáles son los dolores de parto? que todo está preparado y Dios le está diciendo a la iglesia iglesia por favor entiendan que yo ya no puedo aguantar más santifíquense porque si no se van a quedar tomen en serio estos días que vienen ahora probablemente le suceda que usted quiera tomar en serio y es exactamente todo lo contrario que le empieza a pasar ¿por qué? porque esto no es simplemente un juego mental de palabras decir ah si yo quiero ser santo hay que abrocharse la follera y abrocharse los pantalones y entrar y entrar de verdad en la batalla eso le va a gastar tiempo le va a gastar momentos con Dios le va a gastar momentos de ayuno y oración y le va a costar si quiere la salvación cortar con algunas amistades y cortar con algunos vicios cortar con algunos pecadillos cortar con algunas formas de ser y entrar en la santidad y decir alma mía bendice al Señor o te reviento ¿está escuchando? va a tener que ponerse serio en su casa va a tener que ponerse serio en su matrimonio va a tener que ponerse serio con sus hijos va a tener que ponerse serio con su economía va a tener que sentarse a meditar y decir me quiero ir al cielo de verdad de verdad Cristo viene para mí de verdad va a ser la gran tribulación de verdad va a venir el Hijo de Dios de verdad creo en mi corazón que vamos a ser levantados en el aire en un abrir y cerrar de ojos de verdad yo estoy creyendo en mi corazón lo que la Biblia dice que Él va a resucitar a los muertos de estos dos mil años todos los creyentes que murieron creyendo en Cristo van a resucitar de verdad lo creo y si de verdad creo que eso va a suceder ¿qué me va a pasar a mí? ¿cuál es mi parte? usted debe sentarse a meditar y decir ¿me voy a ir o me voy a quedar? mi vida mi testimonio mi forma de ser ¿qué está diciendo de mí? entonces Dios está diciéndole a la iglesia alíneate santifícate teme a Dios busca de verdad al Señor no es tiempo de jugar no es tiempo de entretenimiento es tiempo de dejar algunas cosas para dedicarle un tiempo extra a la oración a la lectura a la palabra apartarse a estar con el Señor el tiempo que viene 14 de la noche y vienen del parque con los cochecitos y con los niños padres, madres niños, niñas muchachos y muchachas yo digo Señor no hay tiempo para Dios pero si hay tiempo para esa diversión si hay tiempo para el mundo si hay tiempo para la carne Señor cuando venga Cristo ¿qué será de esa gente? ¿qué serán de esos niños? ¿qué serán de esos matrimonios? cuando veo a los niños chicos digo Señor apresúrate antes que esos niños crezcan Señor y sean educados como los padres los están educando porque mientras son inocentes pueden ser arrebatados cuando sean arrebatados los padres temblarán cuando los padres tiemblan y lloren se convertirán muchos de ellos a Cristo pero si esto sigue así Señor no quedará nada porque el pecado está muy alto iglesia y Dios está llamando a un arrepentimiento a la iglesia porque lo único que está deteniendo a Dios el Padre es la preparación del pueblo de Dios la iglesia usted y yo somos los que estamos deteniendo la venida de Cristo ¿cuántos quieren que Cristo venga? pues entonces cuanto más nos santifiquemos cuanto más estemos en la presencia del Señor cuanto más levantemos nuestras manos y comencemos a orar ven Señor Jesús ven Señor Jesús y nos santifiquemos en nuestro corazón más pronto vendrá el Señor porque Él está esperando solo por su iglesia amados aquí la palabra de Dios nos dice bien clarito y según la profecía de Daniel para ubicarnos en el tiempo donde estamos hay algo que está apurando la agenda de Dios y esta semana número 70 tiene que comenzar son 7 años 7 años donde a la mitad dice la escritura es la media noche o a la mitad de la semana dice Daniel aquí Daniel 9 27 Daniel estamos en Daniel capítulo 9 24 al 27 aquí el verso 27 dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación lo que está determinado se derrame sobre el desolador por otra semana por 7 años que es la semana número 70 es la semana que falta ahora esta semana que falta la número 70 es un trato de Dios con Israel solo con Israel eso significa que el tiempo está empujando a Dios a que la gracia de Dios se detenga se va a cerrar la puerta a la iglesia y la iglesia de Cristo los creyentes que no tienen aceite en sus lámparas se quedarán dormidos como se quedarán los que tienen aceite Mateo 25 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas y las 10 cabezas ni se durmieron pero las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y Dios no se está llamando a ser esas vírgenes prudentes que en este poquito tiempo que queda tomen aceite como se toma aceite es la presencia del Espíritu Santo es buscando es ayunando es orando pero también es santificándose santificarse significa yo tengo que dejar esas amistades que no me sirven yo tengo que dejar esas vidas que estoy viviendo que no me sirven yo tengo que dejar la fornicación el vicio la mentira yo tengo que perdonar yo tengo que alinearme con el Señor tengo que demostrarle al Espíritu Santo que hay lugar en mi corazón para Él porque Él dijo sin santidad nadie entra en el reino de los cielos y la santidad no se trata simplemente de ser una persona buenita la santidad es haber sido sellado con el Espíritu Santo porque ni un ser humano puede provocar con sus buenas acciones una vida de santidad porque la Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia es una mentira nuestra justicia siempre lleva un propósito un motivo somos buenos con alguien de acuerdo a una situación que se ha generado pero bueno simplemente como Dios quiere no ve usted trata de ser una persona buena cuando quiere acordar que es lo que sale de su estómago que es lo que sale de su interior que es lo que sale de su corazón en los matrimonios hay reproche hay insulto hay celos hay envidia hay competencia hay pecado estar guardado adentro porque no hubo un morir al pecado no hubo un morir no hubo un quebrantamiento sincero delante de Dios y cuando no hay un quebrantamiento sincero delante de Dios no hay un giro hay solamente un esfuerzo mental un esfuerzo humano y cuando ese esfuerzo mental y humano está eso es asqueroso es gediondo delante de Dios porque somos hallados mentirosos delante de Dios porque no hay una sinceridad en nuestra santidad nuestra santidad es artificial por eso dice Malaquías a la hora de la prueba no quedará ni raíz ni rama de algunos porque el fuego probará eso es edificar paja en hoy ojarasca edificar una vida santa que no es cierta edificar un perdón que no es cierto edificar un orar por alguien pero que no es cierto decir yo perdoné a fulano pero ahora tengo una oportunidad de hablar y saludarle no, no, no déjelo nomás ya basta ahí nomás y ya no hay amor ya no hay cariño ya no hay efecto ya aquella demostración aquella oportunidad de demostrar la pierde y que es lo que sucede es paja en hoy ojarasca a la hora de la prueba cuando tenga que soportar el peso de la gloria de Dios para resistir el mal el mal el mal lo que nosotros llamamos el mal y la maldad no es simplemente una velita prendida en la esquina la maldad de Satanás cuando viene y se acerca arrolla con todo tu hogar y tus hijos y tu familia y con toda tu economía no es juguete Jesús no intimidó a las fuerzas de Satanás les habló con la palabra y los puso en su lugar Jesús no dijo que el diablo no tenía poder dijo que él no podía contra la iglesia de Cristo cuando la iglesia de Cristo es manada pequeña y está caminando con el Señor él dijo que Satanás no podía las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia del Señor pero nunca dijo el Señor que el diablo no tiene poder el diablo tiene poder no persuadas el poder de Satanás porque lo tiene no trates de vivir una vida cristiana que no quieres vivir porque nos estamos engañados en donde la escritura dice no se engañe y Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar hola por tanto necesitamos prepararnos para la hora que viene porque la hora que viene vendrá como un lazo sobre el mundo entero cuál es lo urgente cuál es lo urgente lo urgente es que la puerta se cierra eso es lo urgente recuerde que no entro en el arca no entro en el arca quiero que me preste atención noé entró en el arca estaba adentro pero no fue el diluvio inmediatamente que hizo Dios lo hizo esperar adentro con la puerta abierta y ya había comenzado a subir porque dice que por causa de la lluvia no entro en el arca pero Dios hizo que el arca quedara con la puerta abierta siete días por si alguno se arrepentía y viendo los primeros síntomas de las tormentas y la lluvia nunca había llovido en ese tiempo la gente dijo esto va a pasar esto va a pasar es el niño es la niña es el cambio climático esto va a pasar no va a ser nada ya va a suceder siempre hubo terremotos siempre hubo hambre siempre hubo peste siempre hubo siempre hubo y el Señor viene avisando y viene avisando y viene avisando yo a veces medito contra este barrio donde estamos aquí y digo Señor cuando vinimos aquí llegamos con una mano atrás y otra adelante no teníamos ni donde caernos muertos no teníamos nada nada absolutamente nada porque todo lo que yo tenía lo invertí en la casa de mi madre y luego me echaron y me quedé con una mano atrás y otra adelante sin nada sin nada me quedé al punto de irme a San Andrés y ponerme a llorar en la falda de la abuela Amabilia una anciana de 90 años y ella me dijo quédese aquí con la abuela vieja yo le dije si yo me quedo aquí dentro de un tiempo aparece el Señor y me dice ¿qué haces tú aquí? digo usted sabe que allá en Salto es un desierto un sequedal Dios me habló en Estados Unidos hijo ve a Salto porque tengo mucho pueblo descarriado y me vine pero Dios y el Señor en ese momento me recordó una palabra aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones yo estoy contigo me volví otra vez a ver si podía suavizar la cosa y me dijeron definitivamente usted aquí no puede vivir pero me gasté el dinero en esta casa ¿qué hago ahora? me dice no sé pero acá no puedes vivir me encerré en la camioneta a llorar y vino por el Espíritu Santo una palabra los leones me rodean pero eso no lo veo hablando de Daniel en el foso de los leones y permitió Dios que nos prestara en la casita donde hoy está construido este salón permitió Dios que un préstamo del Ministerio de Vivienda aleluya compráramos esto y tirábamos todo abajo y edificáramos y el barrio me vio me conocen por el pastor lechero de puerta en puerta vendiendo leche no me avergüenzo de decirlo porque eso fue nuestro comienzo de puerta en puerta vendiendo leche y hablándole a las personas que necesitaban de Dios y a los enfermos orando por ellos algunos creyeron otros no creyeron algunos vinieron otros se fueron pero es un testimonio para el barrio empezamos con una mano otra y otra adelante y se levantó este salón se levantó esta casa se levantó este ministerio se arregló esto y Dios trajo bendiciones a muchas familias de aquí del barrio al punto que 60 niños 60 criaturas de este barrio están oyendo la palabra de Dios pero de los padres ni uno quiere entrar y digo cuando el Señor arrebate la iglesia esos 60 niños se van con el Señor y que será de sus padres que nunca oyeron vieron la radio la ciudad de Salto escuchó la radio 7 años testimonio de sanidad testimonio de milagros testimonio de gente que fue llevada al cielo testimonio de gente que fue llevada al infierno testimonio de gente que vio al diablo testimonio de gente que vio a Jesucristo que vio el arrebatamiento de la iglesia de todos los colores y toda la forma Dios habló a esta ciudad con esa radio y muchos de ustedes gracias a Dios están aquí por la radio porque la escucharon hoy aquí tengo una hermana que vino por la radio y dice pastor yo ya no sé ni a qué iglesia ir pero me acuerdo de su radio pues venga venga y pruebe Dios ha dado tiempo y oportunidad a esta ciudad y Dios quiere decirle a la iglesia santifíquense porque la puerta que es lo más urgente si alguien le pregunta que palabra hay de Dios díganle la puerta se cierra cuál es la palabra urgente la puerta se cierra cuál puerta la gracia el tiempo que tienes para arrepentirte y para salvarte y para creer en el Señor se cierra eso es lo más urgente y la iglesia no lo está predicando y la iglesia no lo está enseñando todo el mundo dice viene un avivamiento viene un avivamiento hace años que dicen que viene un avivamiento y yo siempre les digo lo mismo puede Dios echar vino nuevo en odres viejos puede poner Dios acaso comida limpia en un plato sucio no puede venir un avivamiento cuando la iglesia está distraída dispersada mundana amando el dinero amando los placeres ese no es el motivo por lo cual Cristo murió en la cruz Cristo murió en la cruz para tener un pueblo de gente que lo adore que se sientan perdonados que sepan que Dios trató con el mundo espiritual y rompió nuestras cadenas las cadenas del pecado se rompieron éramos esclavos y nadie podía lidiar con el pecado nadie podía lidiar con la opresión nadie podía lidiar con los vicios nadie podía lidiar con el cáncer ni con las enfermedades ni con los divorcios ni con el adulterio pero cuando vienen a Cristo esas cadenas espirituales se han roto y esa es nuestra fortaleza para no pecar es Cristo Jesús y debemos mantenernos en Cristo manténgase en Cristo manténgase cerca del Señor porque eso es lo urgente la puerta se va a cerrar iglesia la puerta se va a cerrar iglesia y el que no tiene aceite en sus lámparas va a quedar con lo poquito y lo poquito que tiene le será quitado dice la Escritura no leyó la parábola de los talentos tiene dos talentos sáquenle los dos talentos y denle al que tiene cinco pero el Señor ya tiene cinco por algo los tiene y los supo cuidar dale al que tiene cinco porque con esos cinco ganó cinco más tiene diez ahora quiere decir que el poquito aceite que algunos tienen no le va a servir de nada Dios nos está llamando a tener el vaso lleno porque si el vaso no está lleno de aceite algo lo tiene que ocupar si el vaso está por aquí que es lo que hay aquí arriba polvo basura bacterias que luego caen y van formando un sedimento y se va pudriendo el aceite y se vuelve rancio pero el nos hizo a nosotros un vaso y nos conectó a una fuente para que aleluya sea una fuente que salte para vida eterna y el vaso una vez que está lleno aleluya está santificado pero cuando empieza a rebosar unge mi copa unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando cuando la copa está rebosando toda basura que cae la saca para afuera toda basura que cae la saca para afuera y está limpio por dentro y limpio por fuera por eso Dios quiere una llenura completa y continua que la iglesia esté deseando irse que la iglesia esté combatiendo en su pecado al mundo toda tentación que viene a la mente al corazón a la familia al hogar usted me dice pastor me canso pide fuerza porque el Señor dice yo doy fuerza al que no tiene ninguna los jóvenes se cansan aleluya pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán pero fuerzas que le da fuerzas aleluya si nosotros volvemos al Señor nuestro rostro y somos sinceros con Él y reconocemos que la batalla es ardua que la batalla es continua si no es con la mujer es con los hijos si no es con los hijos es con las hijas si no es con las hijas es con la nuera si no es con el yerno si no es con la suegra si no es con mi madre si no es con mis hermanos que es Señor que continuamente Satanás está buscando debilitar al pueblo de Dios Satanás está buscando robar algo que es el tesoro más grande que tiene el pueblo de Dios ¿cuál es el tesoro más grande del creyente? ¿la hija? no ¿el esposo? no ¿la casa? no ¿qué es lo más grande que Satanás está buscando la fe? Satanás está buscando pegarle a tu fe para que ya no creas en Dios ¿quiere poner problemas en tu matrimonio? para que le eches la culpa a Dios ¿quiere tener problemas con hijos rebeldes? para que le eches la culpa a Dios ¿quiere ponerte problemas en la salud? para que le eches la culpa a Dios ¿quiere ponerte una peste en el cuerpo? para que le eches la culpa a Dios bajar tu nivel de fe bajar tu confianza y tu dependencia de Dios ¿está escuchando iglesia? Satanás anda alrededor buscando a quien devorar yo les digo que probablemente muy probablemente y no me voy a poner a hablar vanidades aquí porque a mí no me interesa andar agradando a nadie yo quiero agradar al Señor a veces ni a mí mismo me agrado y me esfuerzo por hacer cosas que a veces no tengo ni ganas de hacer y me meto igual porque he decidido no agradarme ni a mí mismo que si no me interesa